Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En videos anteriores les he estado subiendo cajas fáciles para toda ocasión. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer una cajita muy fácil que personalice para mejores amigas. Espero les guste. Vamos ahora a ver cómo se hace. Esta sería la lista de materiales. Para hacer la base vas a cortar un rectángulo de 23 por 34 centímetros y en sus cuatro lados vas a medir 6 centímetros. Con la piedra sin tinta voy a repasar las líneas como siempre lo he hecho, que sería para doblar más fácil. Antes voy a borrar estas líneas. Lo hice con lápiz para que pudieran apreciar mejor. Ahora sí voy a hacer los quiebres. Voy a cortar estos dos lados. Voy a doblar acá bien. Y voy a aplicar silicona líquida. Y vamos a pegar así, pegando estos lados. Armamos la base. Para hacer la tapa vamos a cortar un rectángulo de 17.3 por 28.3 centímetros y en sus cuatro lados vamos a medir 3 centímetros. Y volvemos a repasar con la piedra sin tinta. Voy a borrar igual estas líneas. Y vamos a hacer los quiebres así, o a doblar así. Cortamos estos lados. Y acá lo que hice fue pegar estos laditos. Acá había pegado este, pero no, este lo vamos a dejar sin pegar. Vamos a cortar estas partes. Corté una tirita lila de 3 centímetros, que sería para pegar así. En esta parte, para que se vea más bonita, voy a cortar acá. Y nos quedaría así. Vamos ahora a decorar esta parte. Para eso voy a utilizar goma de abicartulina fucsia. Esta es una ruma de abicartulina de 6 centímetros de alto. Esta es fucsia con brillo de 5 centímetros, es cartulina. Y este es espumis rosado de 4 centímetros de alto. Voy a tomar el rosado. Como ven acá ya lo había dividido en 3.5 centímetros cada uno, o sea, cada cuadrito. Este sería para hacer el nombre de la amiga o de la persona a quien le vayan a regalar la cajita. En este caso voy a escribir Laura. Ahora, lo hice así al contrario para que al cortar me queden derechas las letras. Acá voy a corregir esta parte. Me quedó más gruesa una parte que la otra. Como les digo, acá hice la R al contrario porque al cortar, pero también la pueden hacer por el otro lado, pero no lo hice porque quedan las marcas del lápiz. Entonces es mejor así. Vamos a cortar. Cortamos así por todo el borde de la letra para sacar cada letra. Nos quedaría así. Voy a tomar la L. Voy a explicar qué van a hacer con cada letra. La van a tomar, la van a pegar. Acá en la cartulina fucsia también pueden utilizar fomi. La van a pegar así. Solo que no tenía fomi fucsia. Entonces por eso utilicé la cartulina. Ahora vamos a tomar cada letra y la vamos a cortar así, dejándole un borde fucsia. O no sé, los colores que hagan utilizar. Igual vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así en el dedo. Nos quedaría así. Voy a decorar pegando unas florecitas con estas perlitas. Voy a pegar primero la doradita. Claro está que si no lo desean hacer con perlita, lo pueden hacer igual con goma eva o con cartulina. Sacar las florecitas. Solo que me parece que queda muy lindo así. Voy a hacer otra florecita en este lado. Como pueden ver es una cajita que se hace muy fácil. Queda muy linda. Y se hace muy rápido. Eso es lo mejor que se hace súper rápido. Bueno, nos quedaría así. Antes de seguir con el paso a paso quiero recomendarles este video. Cajita sorpresa de amor. Como pueden ver es una cajita que se hace súper fácil. Y lo mejor es que utilice solo papeles. O sea, se hace con materiales muy económicos. Espero que pasen a verlo. Sigamos con el paso a paso. Vamos a cortar dos círculos. Una lila y una azul. Este mide 9 centímetros de diámetro. Y este azul 7.5 centímetros de diámetro. Van a recortar las florecitas en papel. Voy a pegarla a este papel dorado que me gustó. Pero ustedes pueden utilizar los papeles que deseen. Me quedaría así. Acá pegué este círculo a este, el más grandecito. Y corté más florecitas. Corté también en un doradito. Si pegué en papel lila y la recorté. Ahora vamos a escribir un mensaje. Como saben estos mensajes yo los saco de Google. Que hay muchísimos mensajes. Pero ustedes pueden escribir el mensaje que más les guste. Acá les dejo el mensaje. Nos quedaría así. Ahora vamos a coger la tapa y le vamos a dar vuelta y pegamos así. Voy a utilizar dos marcadores. Este buxia para hacer estos punticos en la flor amarilla. Y el moradito para hacer los punticos en estas florecitas. Voy a hacer rayitas para decorar el borde. O también lo pueden hacer con un marcador negro. Como deseen. Y voy a hacer estos corosquitos en cada florecita. Ahora voy a tomar la base y voy a colocar la tapa. Voy a dar vuelta así. Vamos a volar acá. Y vamos a aplicar silicona líquida. Porque esta parte va pegada. Vamos a pegar así. Ahora vas a cortar una tirita de 1.5 centímetros. Color lila. Y vamos a pegarla acá. Para que me quede más fluido. En esta parte de interior con la que el papel se ha picado. Color lila. Y voy a colocar dentro dulces y chocolates. El contenido es opcional. Este papel que cogí lo voy a colocar encima. Y tapamos. Amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial les haya gustado. Como pueden ver es una cajita muy fácil de hacer. Y con materiales muy económicos también. Manito arriba si te gustó. Comparte el video con tus amigos. Y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.